Rafael Monzón, Calidad Inmobiliaria Rafael Monzón pudo compartir trabajo y estudio gracias a la oficina de diseño estructural de su padre. Ir a proyectos de construcción, a ver qué es lo que él hacía, participar de reuniones con sus clientes, que creo que fue importante también mi formación profesional. Entonces decidí estudiar Ingeniería Civil. Así se sumergió en el cálculo, la mecánica, la hidráulica y la física, con conocimientos que lo condujeron hacia una ingeniería civil. Uno de los primeros trabajos que yo tuve en la rama de la construcción fue con la familia Bonifácil. Recibo una llamada de ellos y me proponen apoyarlos con la construcción de una casa. Posteriormente se alió con personas con las que pudo desarrollar un proyecto propio, especializado en la construcción, el diseño y el mantenimiento de infraestructuras. Arranqué solo, arranqué con una empresa que le llamé Wacom. Estuve trabajando solo en esa empresa dos, tres años y posteriormente cruzamos caminos con Estuardo Valls. Decidimos con Estuardo asociarnos y poner una empresa constructora que se llamaba Monzón y Valls. Más adelante, Rafael Monzón sintió afición por crear estructuras propias. Por ello, en compañía de la familia Bonifácil, fundó la desarrolladora de bienes inmuebles Calidad Inmobiliaria, que forma parte del grupo QCI, en donde es el actual CEO. El reto que me planteó Juanma fue construir una empresa, un grupo de empresas, que contenía una empresa constructora y una empresa de desarrollo inmobiliario. Grupo QCI es un conglomerado de empresas que incluyen la empresa de desarrollo inmobiliario, que es Calidad Inmobiliaria, la empresa constructora, que es Qualicons, y una empresa que hace la gestión de la administración de los complejos que desarrollamos, que se llama Gerencia de Inmuebles. 17 años de operación, tres empresas en Guatemala y El Salvador, más de 150 empleos directos y más de mil indirectos, y el desarrollo de comerciales y un parque industrial en Amatitlán, hablan del éxito de Calidad Inmobiliaria y de su líder. Inmobiliaria ya ha desarrollado más de 20 edificios, complejos de bodegas, centros comerciales, proyectos de oficinas, proyectos de vivienda, subsistir en una industria que es altamente competitiva y que tiene muchísimas incertidumbres que van surgiendo, pero creo que hemos desarrollado a lo largo de estos años esa resiliencia que viene de no dejarnos derrotar por alguna adversidad. Yo tengo una historia personal que también me ha formado ese músculo de resiliencia que creo que tengo como individuo también. Como parte del éxito, Rafael suma haber formado una familia que siempre lo apoya y que es su verdadera motivación para seguir adelante.